pues hola hola ya saben que soy muy puntualona y aquí estamos vamos a esperar unos minutillos para que la gente se vaya conectando órale que puntuales todos venga esos son de los míos de mi equipo bienvenidos a este pues para mí nuevo espacio porque como saben solamente he hecho un live anteriormente con mi hermana y bueno pues la pasé muy bien y todo pero ahora quise como medio formalizar el asunto verdad porque mi intención es hacerlo buscaba 15 días y es un espacio que quiero compartir con ustedes donde quiero tener a mi familia a mis amigos a mis colegas a gente que nos puede transmitir un lindo mensaje una linda experiencia inspirado historias inspiradoras y por qué no también algunos de ustedes están por ahí conectados un día pueden ser el invitado de esta noche así que pues como saben a mí siempre me ha gustado este rollo de la conducción cuando estuve en plan b con los ove 7 lo disfruté y lo gozé muchísimo no quiero decir que este sea mi espacio de conductora ni mucho menos soy yo la china los de la que ustedes conocen y simplemente quiero quiero estar un poquito más cerca de ustedes y darle darles eso que ustedes me dan tanto a través de las redes sociales en mensajes en cariños de todo de pronto darles un día de una nochecita de mi de mi día a día pues que mejor no y compartirlo con todos ustedes y con toda la gente que pues que me quiere que me sigue como vamos por ahí no manchen hay muchísimos mensajes ya vamos arriba de los mil venga este qué les puedo decir estaba un poco nerviosa porque como sabe esto no es lo mío de repente siento que estoy hablando como no los veo nada más los leo siento que estoy hablando como merolico así sola pero sé que hay mucha gente detrás de del celular o de la pantalla que me están viendo y que me están escuchando así que trataré de que sea una noche linda espero que estén cómodos no sé si ya cenaron si no pues echen una botanita si sacan una copita de vino por ahí es jueves se vale se permite todo con calma verdad todavía mañana hay clases virtuales todavía pero bueno como diría mi hija viernes gracias a dios es viernes venga porque ya del fin de semana hay que gozarlo de verdad ha sido una etapa bien difícil para todos y sin duda en los momentos complicados cuando me meto a mi instagram y leo tantos mensajes lindos y con tanto cariño pues si si levantan el ánimo espero que yo también con mis publicaciones haga lo mismo con ustedes este ay se metió mi hermana chelo te mando un beso hermanita linda sule mortis nortis quienes anda por ahí y da vega yuri 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 no yuri villa el pando ahí por ahí dicen suerte y bueno pues espero que que disfruten este espacio en casa con lidia porque esta es mi casa ya lo saben aquí tengo atrás todos los premios que ustedes nos han hecho ganar durante tanto tiempo y también está mi amiga gloria torruco un abrazo te estaba viendo en tu otro en vivo con una amiga muy bien tú por ahí está daniela red eric erica maría y por ahí muchos muchos que leo hay que barbaridad oigan y yo no sé si por ahí ya está mi invitada del día de hoy porque quiero decirles antes de que entre quiero decirles que cuando la conocí primero me impactó su personalidad su belleza es una mujer que la vez impone con un pelo impresionante una cara divina este amable como ella sola sencilla como ella sola talentosa disciplinada y bueno pues qué más les puedo decir ustedes ya saben quién es ella es lizzy debe estar por ahí conectándose la estuvimos anunciando y bueno decidí que ella fuera la primera invitada de este desde en casa con lidia porque como saben el el próximo 7 de noviembre creo que ahí lo va a corroborar ella estaré cantando en su concierto vueltenú espero que ya tengan boleto porque va a estar espectacular la vamos a pasar increíble y va a salir todo muy bien eso espero así que mi litzi si tú andas por ahí pues vamos a conectarnos es que soy ya saben que yo a esta cosa de la este conexión como que no se me da ahí estamos y lo logré ven que aparezca y sí a la una y alas amo el contraste o sea yo yo muy yo muy china y tú y tú muy lasia quiero tu pelo ahora rápate y me lo pego así en mi camisa pero las dos somos chinas qué tal que las dos nos dicen igual nos dicen igual pero a mí no por el pelo o sea porque como tú ya sabes que este es mi pelo esto es por lo mío sin la que me peinaba de chavita ya sabes no que yo también o sea bueno pero no con o sea no manches bienvenida mi litzi gracias por por aceptar este este primer envío de de lo que voy a hacer de ahora en adelante sabes lo que te quiero y de verdad lo aprecio muchísimo muchas gracias por estar conmigo gracias por por hacerme el honor de ser la primera invitada desde que me dijiste me emocioné muchísimo ahorita te estaba oyendo porque entré como tú muy puntual a las nueve que ya sabes que todos me tienen miedo porque dicen si llegamos un minuto tarde nos cuelga pero amo y gracias por la presentación tan hermosa sabes que es mutuo y pues nada estoy feliz de poder echar chisme me parece perfecto porque la gente este espacio de lo que se trata es de tú y yo somos amigas y que la gente comparte un poquito con nosotros como si estuvieran aquí conmigo en la casa echando karaoke exacto no o sea que se sientan en familia y bueno yo yo quiero decirle a la gente así como te presenté que de verdad cuando te conocí fue como una sorpresa muy grande para mí y te lo dije o sea eres así como de esas grandes grandes descubrimientos que quiero para toda la vida en mi vida y en mi familia y como amiga porque esa belleza que tienes por fuera no se compara con la que tienes por dentro entonces vamos a hacer llorar pues llora llora mi reina llora gracias oye no es que mira bueno yo sé que la gente te sigue y tienes millones de seguidores y eres ultra mega famosa y vives en no pero yo o sea yo quiero que la gente conozca un poco de la litsi que yo conozco o sea a qué me refiero tienes una familia increíble amo o bueno las amo y las odio que todas tienen un pelo espectacular desde tu abuela o sea pero cuéntales un poco así tipo cuando eras niña éramos a telucas las dos no sí total total sí pues bueno tuve una infancia la verdad muy bonita porque obviamente al ser la tercera de cuatro por seis años fui la bebé de la casa y pues fui muy consentida y mis hermanas me cuidaban mucho y jugaban conmigo también eran terribles conmigo porque ya sabes se ponían a jugar de qué estamos haciendo tú eres la hija entonces te toca la siesta y entonces me metían abajo como de la mesa del comedor y me hacían disque una cama y era mi cuarto y yo me iba a dormir y me quedaba dormida y me odiaban así de litsi o sea es juego no te tenías que dormir y yo toda chiquita y toda bodoque y entonces era muy divertido y entonces mi lila la mayor bailaba ballet y la de en medio era gimnasta olímpica y yo bailaba ya la de en medio es tu lili no luibi 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 se parece muchísimo muchísimo sí 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 y hubo épocas en donde nos veíamos igualitas y de estatura o sea ella es más grande que yo pero yo siempre fue un poquito más alta que ella pero a veces nos emparejábamos y parecíamos gemelas la verdad y nos vestíamos iguales y nos peinábamos igual y entonces era muy padre porque lili la grande que es bastante mandoncita nos dirigía a luibi a mí que éramos las dos así como más bobas y entonces nos ponía coreografías nos ponía hacer show y ella no esto lo estás haciendo mal y no sé cuánto y nos ponía así hacer un show y después se lo presentamos a mis papás o en las reuniones familiares ya sabes haciendo el maravilloso y luego bueno ya nació mi hermano cuando yo tenía seis años y pues ese es el amor de nuestra vida es el bebé de la casa sí 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 él es el rey de la casa ajá me desbancó bueno me quedé tartamuda cómo eso eso muy poca gente lo sabe me quedé tartamuda de la de la impresión o sea como yo era la bebé ya o sea dije a ya son bebé que hay que cuidar más que a mí y que tú tenías que cuidar no te decía exacto cuida tu hermanito sí y además no me dejaban cargarlo mucho porque pues yo era muy chiquita y yo creo que les daba miedo que se me fuera a caer o así y a mí eso me traumaba o sea yo así de no confían en mí ya sé y eso era o sea eso fue como bueno ya llegó como la cereza del pastel y pues era nuestro nuestro nenuco o sea la pasábamos increíble con él y lo besuqueábamos todo el día y él era tremendo y sabía que era el dios de nuestras vidas y nos traía fintas a todas entonces fue fue una infancia muy padre muy muy divertida estaba yo creo que todo eso se nota en la persona que eres hoy en día o sea que yo me identifico mucho contigo porque venimos como de una familia así no o sea muy muéganos muy unidos y los hermanos y somos las chiquitas entonces como que tenemos eso en común nada más quiero hacer un paréntesis porque por ahí alguien me preguntó que qué me hice en la cara no hice nada me puse botox algún litchi yo sé que no acude a esas a esas circunstancias pero yo sí me pongo botox desde hace un par de años cuál es el problema no me hice nada más que eso te ves divina pero no pero es que además o sea el lipstick que trae se te ve divino la piel está perfecta disculparán que soy la sudorípara del mundo yo también no y yo o sea en mis llamados de la serie dejé mi polvo se me olvidó mi polvo y entonces porque no hoy haciendo entrevistas todo el día y yo sin polvo como con un espejo como si lo necesita la reina santa o sea tranquiliza oye quiero que les cuentes algo digo a lo mejor voy a cometer una indiscreción cuéntales por favor la anécdota de una vez que tu hermana y tú estaban en un grupo que era imitaba la onda vaselina y que tú dijiste cuenta por favor no eso es muy bueno eso nadie lo sabe tampoco nadie lo sabe quiero que lo cuentes por favor ya sé pues pues resulta que antes antes de entrar a jeans y todo eso yo tendría como 11 años yo creo como 11 y mi louis tenía 13 ella me lleva dos entonces estamos en unas vacaciones así ya sabes de verano dos meses y mi mamá vio como un no sé un anuncio en el periódico de que hay vamos a hacer casting para hacer un grupo como la onda vaselina entonces como nosotras éramos desquiciadas de la onda vaselina de ustedes y las íbamos a ver a todos lados mi mamá dijo no se te vaya a ocurrir decir que yo ya era grande y tú eras una niña o sea tranquilízate éramos muy chiquitas las dos pero tú ya las famosa entonces dicen no pues que un casting y es para todas las vacaciones de verano o sea que estén entretenidos en el en el grupo y mi mamá yo creo que la teníamos harta no sé y dijo me las llevo a perder o sea y entonces hacemos el casting súper lejos me acuerdo fue un lugar lejísimos vamos al casting y hacemos y yo todo entonces y yo te digo según nosotras éramos gemelas queríamos ser mellizas bailábamos todo igual hacíamos todo igual y resulta que me escogen a mí y a mi hermana no y yo o sea me traumé o sea dije pero no o sea cómo es posible si somos iguales o sea yo no entendía nada sí sí total pues ya me escogieron a mí y ella no y ella como que no todo bien yo culpo te acompaño a todo mí no me importa entonces se arma el grupo que éramos cuatro niñas tres niñas y tres niños creo sí y entonces ya se arma el grupo y nos visten como ustedes obviamente hacemos playback entonces era clava porque nosotros éramos diez y bueno sí es verdad si éramos ocho o seis no me acuerdo pero el caso es que nos montaron las coreografías como ustedes nos vistieron igual con las faldas hacían bonas este o sea todo era como igualito y nos presentábamos en en el walmart o sea en salió en Miami que llevas eso era era eran eran como era una marca de bebés que vendían cosas para bebés como tinas y carriolas y cosas así y lo promocionaban mostrando como este show en los centros comerciales para que la gente como que conociera más la marca ok total que nos presentamos en todos lados y mi hermana estuvo yendo a todos los ensayos a todas las presentaciones acompañándote acompañándome siempre y de repente uno de los chicos del grupo lo tenían que operar de la rodilla y se tenía que salir y entonces la sabrás el drama todos traumados no se tiene que ir peter porque total que dicen bueno vamos a tener que hacer casting para escoger a otro chico y entonces yo dije no no hay manera yo salgo de peter y que mi hermana haga de mí y entonces el mundo todo el mundo era como sí pero cómo vas a ser tú de peter o sea yo tenía el pelo cortitito me lo había cortado de hongo y lo tenía chiquitito entonces yo nunca tuve corte de hongo pero creo que la mayoría de la gente tuvo con o sea creo que ya me había crecido no o sea yo tuve de hongo hongo así porque era lásia porque yo era lásia nadie sabe en qué momento me convertí así y yo al revés yo era china y quién sabe en qué momento me convertí así que fuerte lo juro que fuerte pues sí hay algo raro pero eso me pasó y yo era así muy muy lásia con mi pelo de hongo y luego ya no ya me había crecido como por aquí entonces ya sabes me hacía el peinado así como como de vaselina y entonces les dije no entonces me peiné me relami toda y les dije yo conozco perfecto las coreografías de la parte de hombres a ellos bailar de pareja y todo yo hago a peter a mí me queda su vestuario claro yo era una flacuchenta de 11 años sin nada de nada ajá sin nada de nada me pongo el vestuario de peter y me sabía todo a la perfección y mi hermana solo de vernos se sabía todo cuando nos vieron bailando y todo dijeron no pues ya estamos hechos que más y salí y salí de niño y mi hermana se ponía mi vestuario y salía de mí no bueno es que tú sea lo que le entraba a lo que fuera no entró a jeans a los 13 años que estábamos en la escuela estábamos en la academia maddox pati y yo que hayan satélite puras viejas puras niñas sí y entonces pues pati y pati y yo éramos amigas desde desde antes de tercera de primaria algo así y cuando ya estábamos más grandecitas dijo oye fíjate que yo ella era la sensación porque su hermano era el de mercurio no entonces voy a hacer un grupo como mercurio pero por cierto estuvo en la onda vaselina ajá exacto exacto y entonces me dice vamos a hacer un grupo como la como mercurio pero de niñas y yo bueno buenísimo y total hoy a las 4 de la tarde hay casting en mi casa yo ahí pues sí fiesta en tu casa en mi en tu casa como comercial sí y pues ya me dijo bueno va voy pues total voy ahí comenzó a mi abuelita no sé quién me llevó a la casa de pati y había un montón de escuinclas ahí o sea muchas niñas amigas todas de pati unas del club otras de la maddox otras de qué sé yo hijas de amigos de sus papás no y este y empiezan a hacer este casting y nos ponen a bailar y nos ponen a cantar y una coreografía quitaron como toda la sala que es padrísimo y era como o sea literal era casero o sea quitaron la sala del comedor y nos hacían casting ahí entre todas y no sé qué y pues de otra vez y mañana que padre no que tal guau qué increíble qué mensaje me tengo que controlar porque yo yo cualquier cosa es una gran imitadora ya vieron el vídeo que subía mis historias o sea cuando estábamos en el 90 se la pasaba imitando a todas atrás de en camerinos a todas era muy divertido te echaste a mí chingados y muy bien hija de la fregada estaba increíble porque te estaba viendo a la pantalla y según yo te iba copiando no sé antes de irnos vas a imitar a todas las que están a fe y a las cállate y bueno total que ya me fueron llamando y me fueron me fueron llamando hasta que pues me quedé y yo la verdad sentía que un poco como que que me había escogido porque yo era la única como con el pelo negro más morenita con el ojos verdes la más bonita pero no pues es que lo que se ve no se juzga no no pero era como la cosa era como la única diferente entonces dije ah tengo posibilidad yo estaba súper emocionada pero la neta nunca me imaginé que se fuera a ser realidad o sea yo pensaba que era un juego hasta que de repente no tienen presentación para sony music y ahora vamos a ir con emi music y ahora vamos a ir a melody te acuerdas de melody hay nosotros estábamos en melody bueno ahí arrancamos bueno hasta hasta melody llegamos pero emi fue que dijo las queremos firmar pero yo nunca me imaginé o sea nunca me imaginé que 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 fuera a salir yo en la tele ni nada ni siquiera a mí yo bailaba y cantaba todo el tiempo y los admiraba a ustedes y a timiriche y a lucerito y qué sé yo pero la neta nunca nunca en mi vida dije yo quiero salir en la tele nunca oye cuánto tiempo subiste en jeans un año y medio más o menos un disco nada un disco el primero el primero ya y luego de ahí que ya brincaste solista y de ahí me salgo la neta también sin intención de ser solista y la dis yo fui a llevar como unas tarjetitas de agradecimiento a la gente con la que había estado en la disquera y todo ay qué linda tú muy detallista y fui y entonces ahí me dicen oye queremos hablar con tus papás porque nos gustaría nos gustaría que hicieras un disco como solista y yo qué yo y yo en serio sí junta con tus papás la semana que entra la 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 nos juntamos y todo que en ese momento era no era mi cuñado pero que ahora es mi cuñado Héctor Martínez sí 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 y él me dijo entonces yo me quedé como será pues fuimos y todo y me propusieron un contrato y disco y todo y me quedé como pues sí mis papás me dijeron tú quieres o sea te gustaría yo dije pues sí está increíble o sea no te llega una oportunidad así de la nada y pues dije que sí y me embarqué en eso y aquí estamos 15 y en ese entonces pensabas actuar o cómo se dio no 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 jamás en mi vida se me ocurrió actuar jamás jamás todo salió porque yo estaba pues ya ya me había ido increíble con el disco ya tenía como un año y medio con mi disco sonando y haciendo conciertos y todo y en eso me dicen oye te quieren ver para un casting de una telenovela de luís de llano década ajá década y yo cómo sí te quieren pero yo no soy actriz no pero te quieren ver y yo ok entonces me llevan me ponen un chícharo que yo no sabía ni qué era ni cómo funcionaba así a mí me pasó igual en la primera novela ajá rapidísimo que quería hacer el casting para una primera novela para una palabra de mujer que hice con yadira carrillo riz gonzález y yo pues ya ya estaban las tres o sea faltaba la cuarta y el casting era con ellas entonces llego y me dicen es que el director sí o sí necesita que ese chícharo yo perfecto y yo vamos a esto de dónde vas a ir y yo ahí como idiota pues me quedé pero sí me pasó igual que a ti o sea no sabía ni qué pues sí porque tú porque talentosa señora yo pero si a chu y entonces ya me ponen a hacer el casting me acuerdo que estábamos gloria aura andrea torre y yo y yo las vi y ellas estaban estudiando en el cea o sea ellas sí eran actrices y yo las vi lo hacían increíble yo así y no yo decía no qué horror me ponía súper nerviosa cuando me pongo muy nerviosa tartamudeo entonces yo como que tartamudea no entendía nada y entonces pues ya pasa la vida y después callback no ya otro otra vez otras pruebas y de repente ya te queremos a ti yo yo pero de verdad yo no soy actriz no si te queremos a ti y ahora miami es mío cállate yo nunca me imaginé o sea y entonces me meten a la telenovela claro me gustó porque el personaje mi personaje era la fan número uno del grupo década te acuerdas que era una banda o sea que entonces yo era la fan número uno y mi mamá era maría sorté o sea eran grandes actores y yo era como yo decía guavos esto está increíble otocirgo eugenia cauduro no manches el elenco estaba padrísimo y dije bueno pues ya pues ya estoy aquí pues lo hago y como era de música pues como que dije bueno hasta por ahí dicen es la reina de la tb ay 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 gracias no y la verdad es que pues ahí como que empecé pues a a a foguearme un poco la actuación y la verdad es que tuve además debuté con benjamín can él era el director que pedía chícharo cuando hice el cast y fue el director de escena de palabras que es que es un gran director lo máximo lo amo mal plano lo máximo entonces voy a contar una cosita rápida si yo tengo esta oreja medio paradilla digamos no es como en la novela sabe el pelo muy láseo me lo planchaban diario entonces como se me pegaba como mucho a la cara y de repente se asomaba la oreja así hay no entonces parecía como si estuviera yo más cervejona de lo que estoy entonces yo le digo yo le dije benjamín te voy a pedir un favor cuando veas que en una escena así yo esté llorando creando de enojar tú dime nada más en el en el apuntador chícharo y yo estaba así no de repente oreja y yo no no puede pero ves pero sólo tú puedes hacer eso o sea o sea que que yo digo que por estar en el escenario y por tener el dominio de la gente las coreografías la voz que sé yo creo que te da como ese plus de de que te den una indicación y de que y de que lo puedas seguir pero casi me gusta estar en todo no además además yo sí pues en el 90 ya no híjole me sabía las las posiciones de todo el mundo de todos o sea se sabía todo todas las coreografías todo ella nos dirigía a todos ella es la que nos nos decía para dónde íbamos por qué a la derecha a la izquierda de todo un poco oye te quiero hacer una pregunta porque van varios que me ponen por ahí que se me ve la boca rara o qué por si en qué se hizo la boca no sé si es el que nunca usó este color sí creo que es el lipstick verdad sí que se te ve como más oye mami ese tipo ese tipo de de lipstick yo tengo ese color también y una vez como si como que te re sí ajá yo cuando me lo puse me habló una amiga así de te inyectaste la boca dime con quién y yo no pues le tuve que hacer un vídeo despintarme la así en el vídeo y que me viera que no me había hecho nada que era el color yo creo que están acostumbrados a verme con colores oscuros o rojo que en esta y ahorita que me pusiste hasta yo también me dije mamita no se te ve increíble oye gracias pero bueno la gente ya sabe ya sabe por ahí había uno que estaba comente y comente y comente que si la boca pero no señores y señores es naturalito sí no oye cuando te fuiste a vivir a miami me fui hace nueve años ya ajá yo estaba como actriz exclusiva de tele mundo no tenía que vivir en eeuu no tenía que vivir en eeuu la verdad pero sí por la residencia o sea ellos me dieron la visa de trabajo y después saqué la residencia y ya por la residencia sí te toca estar en eeuu por lo menos seis meses del año entonces decidí pues irme para allá y me quedé instalada oye tu familia que onda o sea de muéganos la chiquita de repente chao me voy a otro país me quiero morir bueno luiby ya se había ido antes ella se había ido a los ángeles cierto cinco años y luego se fue a miami cinco años cuando yo llegué a miami luiby estaba viviendo allá ok entonces fue para mí fue súper dicen que hables como colombiana a ver cuéntalo como por favor no me sale no me van a regañar porque es que no me sale o sea es un un poquito yo como que ni digas ni digas que doña y mi doña o sea gilberta 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 pero pero que quieren que les diga pues yo estoy muy juiciosa con la comida para no engordar mami para no engordar para verme como una mamacita oye entonces entonces viviste en los ángeles también viví en los ángeles estudié actuación en los ángeles o sea después de que ya hice tres protagónicos y regina dije no de verdad litsibania o sea tienes que parar y tienes que estudiar litsibania litsibania le habla lidia erica con respeto que señora sabías antes de la onda vaselina todo mundo en la escuela maestros amigos familia erica cuando entro a la onda vaselina me dice culisa de casualidad tendrás otro nombre porque como ya hay una erica o te lo cambiamos y yo me llamo lidia a lidia y te senté rara rarísima o sea nadie me decía lidia en mi familia me decían lidia erica o sea como de como punto mi en la escuela es más mis amigos de la escuela al día de hoy los que estaba los que iban conmigo desde kinder me dicen erica qué onda eric cómo estás eric erica erica sí ah por eso tu hijo se llama eric claro porque ahí te va rápido cuando yo estaba embarazada y que yo supimos que era niño dice isaac no 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 se tiene que llamar como alguien de la familia o sea no le vamos a poner un nombre así de este emiliano no santiago no 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 así como de él no vamos a ponerle algo significativo no un hombre bonito que esté padre pero que tenga algo que ver pero ya tenía un hijo isaac le digo pues isaac no y me dice enrique como mi papá le digo no tu hermano se llama enrique o sea no le prives el ponerle enrique a su hijo y me dice ya sé mónico como tu papá y le dije no no bullying prenatal no le voy a hacer a mi hijo o sea no no amo a mi papá amo a mi hermano pero no le voy a poner mónico o sea perdón y ahí estuve piense y piense hasta que digo uy pues si yo me llamo erica que se llame eric como yo nos encantó cortito sencillo y además no y le queda perfecto así tiene cara de tiene cara de erica estás de acuerdo sí me encanta me encanta ay qué padre no sabía eso de erica qué cool sí pero bueno estabas diciendo este de lichibania si lichibania o sea no puedes o sea no puedes seguir actuando así sin sin estudiar o sea me daba me daba pena la verdad porque porque me estaban llegando muchas oportunidades y eran siempre de protagonista y pues tú sabes que como protagonista te toca hacer todas las escenas todos los días y yo decía no o sea sentía que estaba limitada como que había cosas sentimientos que no sabía cómo encontrarlos me costaba más trabajo había tenido coach actoral o sea yo en la segunda novela que fue con argos que se llamaba daniela yo les dije please pónganme un coach o sea todo el tiempo a todas horas necesito un coach porque yo no soy actriz y ellos se reían no y yo desde es en serio o sea lo necesito de verdad y entonces me pusieron a una actriz de teatro maravillosa georgina tábora y la tuve todo el tiempo conmigo y eso me ayudó y aprendí mucho y todo pero yo yo sentía que necesitaba armas para pues para trabajar para trabajar más más segura entonces ahí cuando terminé la tercera telenovela que había hecho que era frijolito que la grabé en argentina dije es mi momento me fui a es tu momento ajá mi momento es que tal mis comerciales trabajar en la tele y entonces me fui a los ángeles es que perdón pero yo estoy o sea evidentemente es una plática entre los pero estoy leyendo lo que dice la gente ni me acordé del bebé en el abono que se llama emiliano no sean gachos no sean amarranavajas no lo dije por eso él dije es un hombre muy bonito pero ni siquiera pensé en él así que no empiecen a decir cosas que no son perdón es que se me había cortado entonces como que no había entendido si te quedaste así si me quedé frizada que estaba diciendo ah bueno ahí me fui a estudiar a los ángeles actuación me fui a listrasberg institute y ya ahí me quedé un ratote estudiando actuación y fue una experiencia increíble porque yo no había yo no fui a la universidad o sea yo estoy hasta la preparatoria y ya no estudié en la universidad porque pues obviamente me absorbió mi carrera por completo y tus papás nunca te dijeron porque a mí sí mi papá me dijo pues sí mi hijita pero hay que estudiar y yo me dije pues bueno y me metí a mercadotecnia en la vm ahí de lo más verdes y se estábamos imagínate Ari Mariana y yo en la vm y lo has y lo has utilizado mi amor pues de algo me sirvió por el marketing que estoy aplicando ahora en mi miscarga no no es cierto no pues claro que no ya la mitad de la carrera o sea fue cuando lanzamos el disco de entrega total con mírame los ojos te quiero tanto tus besos un pie tras otro pie o sea teníamos montón de trabajo gracias a dios y le dije oye pa no puedo o sea voy cinco días al mes a la escuela o sea no rindo esto es mi carrera y esto es lo que yo quiero hacer y me dijo hija tienes razón o sea en toda mi familia pues me apoyó y la verdad es que siempre lo he dicho o sea que si no fuera por ello pues yo no estaría aquí o sea tú lo sabes igual que claro yo veo como tus hermanas tu mamá todo el mundo está ahí pendiente de ti y la verdad eso cuando te conocí como que sí dije órale qué padre no o sea es una chava como como por eso me identifiqué no aparte de carácter fuerte tú escorpión y yo virgo pues o sea no hicimos ahí ay mamá si o sea como que hicimos click porque si hubiera imagínate que nos hubiéramos caído mal no 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 nos hubiéramos agarrado madrazo seguro nos odiaríamos seguro sí ¿estás acuerdo? yo creo que sí o sea porque además mucho tiene que ver que tú eres una mujer muy segura yo también me considero una mujer muy segura y que que aplaudimos y valoramos a la de enfrente y venga o sea le echamos porras y cuando me veía salir en alguna arena o en algún concierto me encantó el vestuario y viceversa eso es importante porque luego las mujeres algunas son bien canijillas o sea entre mujeres se tiran un chorro es que es que es muy difícil o sea este medio es muy difícil es muy competitivo claro que tendrá inseguridad o sea yo de más joven a veces sí me entraba inseguridad y de ver así un cuerpazo que sé yo pero yo rápidamente en mi cabeza como que decía no yo decía tengo o sea tengo que saber que yo tengo otras cosas ellas tienen un cuerpazo tienen presencia que sé yo y yo tengo otras y eso es lo que la gente está viendo en mí y por eso me contrataron entonces tengo que estar segura porque yo tengo algo que ofrecer ¿no? es que eres el vivo ejemplo para todas las chavas que son más jóvenes que nosotras de decir no importa si tienes una cara bonita si no si tienes un cuerpazo si no o sea evidentemente pues hay que cuidarse por salud pero no por una cosa de obsesión y tú eres el vivo ejemplo de que o sea eres lo máximo y siempre alguna vez fui una entrevista tuya que dije órale a mí no me importa el físico no sé qué es y subí de pesos y bajé a mí me contratan por mi talento y por lo que yo sé hacer y de verdad eso es súper eh admirable porque luego hay muchas chavas bueno cuántos problemas no hay ¿no? en las chavillas y en las señoras grandes sí y cuántas chavas no conocemos en el medio que han tenido broncas de 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 problemas alimenticios y cosas así yo doy gracias a Dios que siempre tuve a mi familia cerca y que siempre me apoyaron mucho y que ellos me hacían sentir segura porque porque sí a veces te dicen cosas súper fuertes o sea a mí me han querido eh operar de todo o que esté flaquisísima o eh ¿por qué estás tan tan pasada de peso? ¿qué sé yo? muchas cosas y para mí era como yo decía yo decía lo gordo se quita o sea ¿so qué? lo pende no ajá ¿no? sí yo decía pues o sea y decía y si quieren contratar una flaca 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 pues contrándale porque hay un montón o sea todo bien yo no tenía problemas simplemente era como si me quieren a mí pues pues digo yo yo ofrezco estas cosas ¿no? pero si necesitan que tenga parte o sea unas chichotas pues no pues no las tengo es que eso me encanta que no tienes pelos en la leche igual que yo por eso oye ahí dice te pregunta que si tuvimos buena relación con Faye lo máximo ¿a poco no? la neta sí la neta sí la neta es una súper profesional tipaza ¿no? sí sí sabe lo que hace perfecto sí ella ella tiene clarísimo su su rollo su estilo yo no pude convivir tantísimo con ella porque o sea ella sí era como más en su en su mundo pero las veces que hablaba con ella las veces que hemos hablado por teléfono que sé yo o sea la más cool la más segura la más eh buena onda buena vibra también tiene muy claro quién es sí 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 ¿no? y eso está o sea maravilloso ¿qué tal está de guapa también? o sea no manches que no esa sí tiene un cuerpazo que dices ¡Ese cuerpo! tiene unas pompas que digo ¡uh! ya esté para allá o sea no te pongas chocitos ahí nada y las piernas linas y siempre en bikini yo así de pues sí si yo estoy así en tanga mi amor andando yo también o sea es que oye es que mira se nos está pasando el tiempo de volada y yo quiero preguntarte más cosas a ver cuenta ¿eres mega fan de Lady Gaga? desquiciada desquiciada ya sé ya sé ¿por? o sea ¿qué fue? ¿cuándo la descubriste? ¿qué? o sea porque luego está padre que la gente piensa que nosotros a veces ay pues es que es famosa no no también nosotros somos fans de gente claro no pues yo la descubrí eh cuando sacó Poker Face que fue hace como cállate una de Lady Gaga ándale ¡ay cállate! ¡no! ¡ah! ándale que salen re bien Litsy pero ¿qué va el canto? canta tú una y luego yo me canto una porque no podemos cantar puntas por el delay que luego se es verdad este pero no tengo no tengo no tengo música aquí pues me gustaría con con musiquita ¿no? por lo menos como ¿y cómo le hacemos? a ver ahorita deja ver si si pongo bueno pero si mientras ya te puse ya te puse a parir chayotes ¿verdad? sí un poquito no no sí sí no pasa nada pero entonces ¿cómo fue que te dice? yo la verdad con ella me hice fan después de la película la verdad ah no yo hace como 10 años 11 años por ahí cuando salió con 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 Poker Face que fue el primer sencillo ajá o sea me encantó todo lo que vi y dije ¿quién es esta vieja? y entonces empecé a investigar a buscar y empecé a buscar entrevistas y empecé a así me pasaba noches enteras hasta que amanecía buscando videos de Lady Gaga o sea entrevistas te digo en Europa ¿y alguna vez te ha contestado algún? no nunca nunca no nunca y nunca la he visto en vivo porque siempre me cruzo se hace cuenta si iba a cantar a Miami y yo he estado en Los Ángeles cuando estoy en Los Ángeles o sea se acaba de ir a cantar a Nueva York ¿no la viste en Las Vegas? no no yo quería ir fuimos mi marido y yo pero ella no había boletos y los que habían estaban carisimísimos y era tocando el techo o sea dije no carísimos sí no o sea me la cruzó o sea literal así de que yéndome de una ciudad y ella llegando al otro día o sea cosas así algún día te la vas a topar vas a ver ay yo espero que sí o sea por lo menos le quiero decir o sea soy tu fan muy cañón oye ¿por qué el color amarillo es tu favorito? el amarillo es que no sé me da como mucha alegría yo siempre he sido de muchos colores ¿tú eres muy alegre en general? ajá siempre estoy de negro pero amo amo los colores amo los payasos y el amarillo es un color que me atrae muchísimo y que o sea siempre que veo algo amarillo como que me jala y además bueno se convirtió en mi color favorito hace mucho tiempo y después bueno que amo la pintura también el arte me encanta y luego cuando leía biografías de Van Gogh él hablaba que el amarillo era su color favorito y yo así de ¡qué coincidencia! ya sabes el que de mi escupida ¡qué coincidencia! con Van Gogh o sea le encanta el amarillo y así yo vivo buscando coincidencias con mis artistas favoritos y bueno me fascina y me gusta vestirme de amarillo pero bueno ¿la que de amarillo se viste? ajá en su belleza confía eso chingado pero pero es difícil el amarillo es difícil sí sí es difícil es difícil yo creo que una vez yo usé creo que para la boda del chivo usé un vestido amarillo ¿ah sí? oye pues no me lo hicieron no me lo hicieron de pedísimo ¡es cierto! con mi traje mi traje amarillo que yo le digo mamarillo me hicieron no fue todo un show que porque mi traje amarillo el traje es como de pantalón largo ¿no? ajá de los primeros shows porque yo no sabía que las señoras aquí 1871 personas que nos están viendo les quiero contar que todas las señoritas del 90's Pop Tour yo no sabía que iban a salir en paños menores nadie me pasó ¡cállate! yo iba con una pierna muy cubierta un brazo muy cubierto y nada más una pierna y un brazo escuro es verdad es verdad pero digo iban como más más sexys y yo y como yo de chavita en los 90's me vestía toda de un color entonces como que dije voy a hacer lo mismo pero ahora como a mí me encantan los trajes entonces dije ay pues me hago un traje así amarillo y teníamos que ir de un color y me lo hice y nada o sea fue un desastre porque todo el mundo estaba de que no es que ese traje es que no combina con el show bueno un relajo y un show para poder hacerme otros dos vestuarios dos días un día antes de la arena o sea el vestuario con el que salgo el de chabelo que yo le digo el de chabelo el color mamey el color mamey de ese color era mi vestido de 15 años ¿ah sí? de ese color fue pero ese color está increíble el color estaba padrísimo lo que no estaba padre era el short o sea yo me quedó como de chabelo y pero no me quedó de otra porque era lo único que tenía y me lo tuve que poner porque casi no 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 oye rapidísimo hay un chorro de gente de Ecuador de Colombia del Paso Texas este hay muchísima gente conectada de muchos lados y están preguntando que si si vas a ya te enjarete y si vas a cantar un cachito a capela de Lady Gaga ¿es en serio? a ver creo que aquí este Lorena Producciones ya me tiene un que quiero decirles que aquí mi doctor Producciones me ayudó ¿Million Reasons? ¡Venga! ¡No! ¡Que suban los views! ¡Que suban los views! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! O sea, yo no te conocía de nada más que de verte cuando eras solista y así. No manches, o sea, cuando te escuché cantar dije, órale, no manches, sí cantar de bien. Ay, gracias. Y bueno, eso me pasa mucho. Eso me pasa mucho porque pues obviamente yo cantaba Pepe y me pongo mis jeans. ¿Sabes? Que a mí me pasa igual porque como somos un grupo y luego no es que, digo, tú me has oído cantar en las bohemias y así. O sea, tú y yo cuando hemos estado de, ah, caray, las dos así como de, porque como que cuando estás en un grupo, digo, no estoy al contrario, o sea, pero es un grupo y son varias voces. Pero cuando cantas tú sola y que cantas una canción que no tiene nada que ver con lo que haces, como ahorita no manches. Sí, exacto, como que gracias, sí, sí, la neta. Y además yo soy melómana muy bien. Mira, puros aplausos. ¡Qué cool! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ey, salud! Oye, que por qué guapa es tu mamá, eh, qué bárbara. Y mi primita Viridiana, besos. También yo vi por ella mis sobrinos, Andrea, Edgar, a todos ahí están conectados, saludos. ¡Edgar, besos! ¡Ay, ya desmayó! A Mónico, saluda a Mónico, dile Mónico, te mando un beso. ¿Está Mónico? No sé, seguro. Mónico, soy tu fan. Te mando muchos, muchos besos. Ay, yo soy fan de Mónico, según el que eres. Es que no saben que mi hermano está enamorado de Lizzie y todo, o sea, de que se le hace la mujer más guapa del mundo, pero bueno. Ay, es lo máximo. Sigue, perdona. No, no, que te decía que yo escucho todo tipo de música, de toda la vida, y la música en inglés me encanta. Y, pues, yo también vivo en Estados Unidos, también se te hace como más costumbre. Claro. Y me encanta estar en el coche y ahí estar aprendiéndome canciones y demás. Ahorita, obvio, la tuve que leer porque me pongo nerviosa y necesito pronunciar bien y demás. Me pongo nerviosa, pero... ¡Qué afirmación tu hay! Pero sí me pasa mucho que la gente cuando me... No sé, en una boda, en una fiesta, que me dicen, a ver, canta, o que hay mariachi, y a ver, cántate tal. Y siempre es como que la gente está así como diciendo, ay, esta chiquita. A ver, sí, es cierto, ¿no? Como la artista de plástico. Y ya, cuando empiezo a cantar, ya como que todo el mundo se queda como, oye, tú sí cantas. Y yo, ay, pues, sí, señores. O sea, ¿ustedes creen que yo me voy a subir al escenario a hacer el ridículo? No. Oye, ¿sí te gusta cantar con mariachi o no? Sí, a mí me gusta mucho, pero mi voz es como muy dulce. Y entonces, a veces... Solo tu voz, porque no es cierto. No, o sea, como que siento que me falta como más garra, no sé. No sé si me queda tan bien. O sea, si son baladitas... Ok. Sí, y si tengo micrófono mejor. Pero si me pongo así nada más con el mariachi a cantar, a veces me cuesta un poquito de trabajo. ¿Qué te chismean ahí? Es que me están recordando que... A ver, ahí te va. Hablando de la música y de lo que te gusta cantar y todo. Muchos están preguntando que si vas a grabar nuevo disco, que si viene nueva música. ¿Qué onda con el streaming del...? Es el 7 de noviembre, corrígeme, ¿verdad? Ya, el 7 de noviembre. ¡Vuelta en luz, chavalos! Lo tienes que tener en tu agenda, porque señora... Ah, no, ya lo tengo anotado, pero tranquilos. A mí me parece que en las clases virtuales se está un poco atrofiada. Sí, sí, no te puedes confundir. Es el 7 de noviembre, que es sábado, a las 8 de la noche. Va a ser nuestro concierto en vivo. ¡Vuelta en luz! Estoy, o sea, emocionadísima, porque, pues, bueno, ya es mi regreso a la música oficialmente. Yo produje todo este concierto, yo me lo aventé solita. Y, bueno, quería que fuera algo especial para el público, algo como para conectar otra vez. Como están desde sus casas, quería que fuera también como acogedor, que se sintieran, pues, así, como que, ¡ay, Litz está aquí en mi sala cantándome! ¿Sabes? Pero, quienes te sepan que va a haber un escenario en forma, que estamos ensayando muchísimo con los músicos, con las canciones renovadas. Voy a tener de invitada de lujo a Lidia, por supuesto. No les vamos a decir qué canción vamos a cantar. No, no podemos decir. Nada. Y voy a tener también a Flor Amargo. Y, pues, ya los boletos ya están a la venta, es un precio súper accesible. En cualquier lugar del mundo, en donde estén, ¿cierto? Nos están viendo de Colombia, o de Ecuador, o en Estados Unidos, de cualquier lugar. Pueden comprar en Venezuela, en todos lados pueden comprar su boleto por e-ticket. Eso quiere decir qué plataforma. Ajá, es e-ticket, pero ¿sabes qué está increíble? Que si, pon tú, compran el boleto y a la mera hora le salió un compromiso y no lo pudieron ver en el momento en vivo, va a estar 72 horas. ¡Ah, buenísimo! Ajá, se va a quedar 72 horas con el mismo link que les dan de su boleto. Que compraste, con ese lo puedes ver. Ajá. Si no lo tienes que ver a la hora de la hora. Exacto, pero tienen que comprar el boleto, obvio, para que lo puedan ver en 72 horas. Ok, ok. Antes del show. O sea, si lo compran, ya te pasó, no. Quiero decir algo que a lo mejor hay mucha gente que son mucho más jóvenes que nosotros y que no sabían que tú cantaste, que empezaste siendo cantante, y que como actriz has hecho una carrera increíble y que has crecido muchísimo y ahora estás retomando esa parte que la verdad yo te felicito porque a estas alturas del partido, o sea, uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le hace feliz. Es por eso que yo, también después de esta pandemia, que la gira de hoy 7 se paró así del seco, de ahí, aguántenos tantito, pausa total. Sí. Sí, fueron unos meses al principio de, ay, qué padre, mi familia, mis hijos, qué lindas vacaciones. Y después de cuatro meses dije, ¿y ahora qué fregados voy a hacer? O sea, y es por eso que te agradezco que compartas conmigo esta nueva etapa donde estoy tratando de mover otras cosas, de retomarme a mí. Ay, sí. De regresarles un poquito de lo que ellos me dan, tanto que me decían, es que luego no subes nada en tres, cuatro días, y estás muy desaparecida. Y no sé, bueno, pues aquí me van a tener hasta en la sopa. Sí, yo también te voy a regañar. A veces yo también, o sea, como que digo, Lidia, ¿qué? O sea, muy desaparecida. Tú tienes, eres una mujer que tiene tanto que ofrecer, tanto que decir, tanto belleza, talento, tu familia, tus hijos, tu todo, que la verdad, o sea, no nos podemos perder de eso. Y es de corazón. O sea, tú sabes que yo te adoro, pero aparte como artista, tú tienes mucho que dar. Y me parece maravilloso que estés haciendo esto, que me hayas invitado a mí para comenzar esto, y que además te hayas unido a mi concierto, y que me hayas apoyado de una manera tan linda y tan comprometida, y que te lo hayas tomado tan en serio como yo lo veo, ¿no? Y eso es invaluable, y pues va a ser un gustazo estar contigo en el escenario nuevamente. Igualmente. Solitas, porque hace mucho que no hago nada yo sola. O sea, en los últimos años he estado solo con 9-7, y como que sí estoy así de medio nerviosilla de, ay, caray, ahora voy como Lidia Ávila, ¿no? Voy como 9-7, ¿no? Exacto, es otra cosa, ¿no? Cuando ya estás como solita, es como otra cosa. Pero vale la pena todo lo que hacemos. Ahorita que estás haciendo esto está increíble, y sabes que cuentas con mi apoyo para lo que sea siempre. Y ojalá que este Vuelta en U sea el comienzo de muchas cosas, que vengan más proyectos, que vamos a hacer más cosas juntas, y que la gente lo pueda ver. Lo importante es que la gente se junte el 7 de noviembre a verlo. Ah, en mi bio, en mi Instagram, que es Lidia Oficial, que todos los que están aquí lo saben, ahí en mi biografía tengo el link de e-tickets. O sea, si le pican ahí, se van directo. Ya, directo. Ajá. Está buenísimo, ¿no? La verdad yo te agradezco igual a ti, y antes de que ya casi vamos a llegar a la hora, y entonces te quería yo preguntar, en el tema de la actuación, ¿qué onda con esta serie que está buenísima, la de Manuel Paragalanes? Ah, sí, bueno, Paragalanes está increíble, porque es divertidísima, es muy ligera, que aparte en estos tiempos ver algo así, la neta, no se hacía falta. Está muy padre, y es mi primer personaje que hago de la comunidad LGBT, y está genial, porque tú sabes que siempre nos han apoyado, y para mí es como también una manera de honrarlos, y de regresarles un poco de todo el cariño que me han dado, el apoyo. Y pues ya está en claro video también, pueden ver los 13 capítulos, y ahorita estoy grabando otra, que de esas sí no puedes ir nada, pero en Netflix. Sí, tú sabes más, es de Netflix y eso está... Bueno, no sé mucho, pero lo que sé... Ajá. Como dicen en Cuba, candela. ¿Y en Colombia? Bacano. ¿Y en Miami? ¿En Miami qué decimos? Ay, ¿yo qué decimos? Pobre. En cubano, creo que es muy cubano también. Ah, o venezolano, qué fino. ¿Cómo? Qué fino. ¿Y en México? Qué chingón. ¡Eso chingado! Venga, eso es todo. Oye, Lichi, de verdad, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado aquí conmigo. No sabes lo que... Bueno, sí sabes lo que te quiero, y... Y pues nada, estoy muy emocionada. Yo también, qué bueno que ya arrancaste, qué bueno, qué bueno que lo hiciste. Gracias por tenerme como tu invitada de primera. ¡De lujo! De lujo. Espero que te des suerte, espero que cada vez que te conectes con quien sea, se la pasen increíble, la gente se divierta, todo el mundo se conecte, porque hay muchas, muchas anécdotas, muchas cosas que Lidia les tiene que contar de todo, de su vida. Oye, ahí dicen que, ¿y las imitaciones? ¡Ay, güey! Es que nos quedan cinco minutos, ¿a quién imito? Pues a cada... a quien tú quieras. ¿A Angie? A ver. Bueno, a ver, voy a hacer, ¿qué hago? ¿A las jeans las hago a todas? Ándale, ¿hazte a Angie cuando hacía lo de... ¿Cómo la hacía? Ah, no, 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 voy a decir este... Mel, por ejemplo. Con las yemas de los dedos, pongo su nombre en el viento y después me siento bien. Eso es Mel, y luego Angie. Nadie sabe mi secreto, todo me lo quedo dentro, que sé si no ves. Y ya, y luego, ¿quién más? ¿Carlita? ¿Carlita? Carlita. ¿Cómo se le comen los sentidos? Yeah, 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 yeah. Niña, ellas ya, obviamente ellas saben que las imito y siempre las imito y se mueren de la risa, ¿sabes? Que no empiecen a amarrar navajas, o sea. ¿Qué? Que no empiecen a amarrar navajas, ellas se imitan en su cara, como me imitas a mi hija de la peda. Sí, yo todos los he imitado así, en frente, y todos se ríen, así es que todo es en cool, en amor y paz, y en diversión. Oye, ¿qué hice? Le faltó cantar, señora. ¿Eh? Le faltó cantar. ¿A mí? Sí, tú dijiste, ahorita canto yo. Pues mira, ya, nada más rápido, antes sí canto un pedacito que me están pidiendo una de cuando era solista, que fue el primer sencillo que saqué. sí, sí. Ahorita canto un cachito, pero rápido, entró mi sobrina Mónica, que te acuerdas que fue, salió de ti, de chavita en una serie. Eso, o sea, eso me parece muy fuerte. Que llegó mi sobrina y le dice, hola, soy sobrina Validia. Ajá, y me acuerdo perfecto, estábamos en el camper y me dijo yo así de, no, qué cool. Y todavía no nos conocíamos. No, no, ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba ¿Por qué me buscabas y me ilusionabas? ¿Para qué pretendes, para qué me pides volver? Ya ni me acuerdo. ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto, pero yo estoy viva, me he vuelto a querer. Me encantaba esa canción. Estaba buena, ¿Va? Me preguntaron en una entrevista, que sí, que sí íbamos a cantar, porque yo tengo canciones también, así como gruperonas, de las novelas. Ah, sí, yo te vi una vez de sombrero y toda la cosa. Ajá. Y me preguntaron. podemos hacer un dueto, Erika y Bania. ¿Ya? Exacto. Exacto. Oye, y tú te pones el pelo chino y yo lacio. Órale, va. O que nos maquillen y nos peinen igualitas para que así como nos mimeticemos. Va, me encanta. Sí tenemos que planear algo, porque me preguntaron que si íbamos a cantar como ese género, en el concierto. Y bueno, dije que no, porque no, pero, pero puede ser. Puede ser. Todo puede suceder en esta vida. Todo puede pasar. Pero bueno, gracias a todos los que se conectaron, gracias mi Litsi, te quiero, te adoro. También. Salud, Salud, que está por ahí, aquí anda el doc también, que fue mi production el día de hoy. Aquí está mi hermano también, lo que pasa es que se hace el de la boca chiquita. Saludos a tu hermano también y de verdad a todos que tengan una linda noche. Nos vemos en 15 días, que les tengo velo Litsi, porque de verdad no voy a estar. Obvio yo voy a estar de chismosa siempre, o sea, si tú me lo ves y me conecto, saludes, o sea, yo voy a estar ahí. Les tengo un sorpresón para dentro de 15 días, de verdad, va a ser una noche diferente, especial, y muy inspiradora. ¡Ay, qué padre! Te mando besos. Besos a todos, descansen. ¡Gracias por conectarse! ¡Bye! Bye.